8.13 de la mañana es momento de conocer el pronóstico del clima para este jueves en nuestro estado de Tlaxcala. El termómetro marca en este momento 7 grados centígrados, la temperatura mínima que se pronostica para hoy en gran parte del territorio. Cielo soleado y despejado y una máxima de 23 grados centígrados para el mediodía en la zona norte de nuestro municipio. Se ganan unos grados en las temperaturas mínimas para Lázaro Cárdenas, Terrenate y la región. Temperatura máxima de 19 a 20 grados para este jueves al mediodía. Cielo soleado y despejado sin probabilidad de lluvia para Benito Juárez, Guayotipa, Nitlaxco. También el cielo estará mayormente soleado y despejado. Temperaturas máximas de los 20 a los 21 grados y una mínima de 5 grados centígrados para la zona oriente de nuestro territorio. También continúa una temperatura estable y templada para este mediodía en Tocatlán, Sompatepec y Guamantla. Cielo soleado y despejado, máxima de 22 a 21 grados centígrados y una mínima de 5 grados para Tequexquitla, Coapiaxla, Ixtenco y la región. Cielo soleado y despejado, algunos nublados importantes para la región de Coapiaxla que presentarán bancos de niebla matutinos muy densos, hay que manejar con precaución en esta zona. Temperatura máxima de 20 a 21 grados centígrados, mínima de 3 grados. Sensación térmica de 0 grados para esta zona de nuestro estado. En el centro, en los municipios que están cercanos a Chiautempan, Acuamanala. Cielo soleado y despejado, temperatura máxima de 22 a 23 grados para este mediodía. Mismas condiciones en Santa Cruz, mínima de 5 y también para Pisaco, nuestra capital de Tlaxcala, Tepeyanco y también a Petatitlán. Se presentará cielo soleado y despejado la mayor parte del día. También condiciones estables para Panotla, una temperatura máxima de 22 grados. La mínima para hoy de 7 grados centígrados en el centro del estado. Al sur rápidamente para los municipios que están cercanos a Tenancingo, Papalotla y la región. Hoy una temperatura máxima de 22, mínima de 7 grados centígrados. Rachas de viento que superarán los 15 kilómetros por hora para después del mediodía. Nopalucan y Teacalco también presentan condiciones estables y una temperatura templada para este mediodía. Máxima de 22, mínima de 7. También al sur en Tepetitla, Nativitas y Xipotzinco. Se presentará cielo soleado y despejado la mayor parte del día. Rachas de viento que superen los 22 kilómetros por hora para Tepetitla y Nativitas. Máxima de 21, mínima de 5 grados. También condiciones estables en San Pablo del Monte, Ayometla y Zacualpan. Cielo soleado y despejado el día de hoy. Máxima de 22 a 23 grados y una mínima de 7 grados centígrados. Para Guayotlipa, Nixtacuixla, Españita y Sanctorum. Continuará también el tiempo estable. Algunos poblados importantes en Nixtacuixla para después del mediodía. Máxima de 21 a 22 grados. Mínima de 6, sensación térmica de 4. Y finalmente para Calpulalpan y Inanacamilpa. Continuará rachas de viento fuertes que superen los 20 kilómetros por hora para después de las 15 horas. Cielo soleado y despejado. Un ambiente estable la mayor parte del día. Frío por la noche y las primeras horas de mañana. Viernes. Esta es la información del clima. Sígueme en Twitter, arroba Aisordaz y recuerda las recomendaciones de todos los días. Recuerda que alguien te espera, utiliza el cinturón de seguridad y extrema precauciones al volante. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos.